Restauradores, tenemos juguetito nuevo para echarle un vistazo y es que nuestros amigos de Bosch nos acaban de enviar su nuevo medidor láser. El modelo es el GLM5027CG, también conocido como telémetro, su peculiaridad es que cuenta con un láser verde. Además de conexión por Bluetooth. Y este viene a sustituir a la generación anterior, el GLM50, que si bien ya contaba con Bluetooth, este no contaba con un láser verde. Su precio ronda los $4,500 pesos mexicanos, unos $220 dólares en territorio mexicano y ya hay disponibilidad en algunas tiendas a lo largo del país. De hecho también lo van a poder encontrar próximamente en boschenlinea.com. Lo que me recuerda que tenemos un cupón para ustedes del 10% de descuento en toda la tienda de Bosch en línea utilizando el cupón o el código que está apareciendo aquí abajo, Vestauradores10. Así que ya sea que quieran esto o cualquier otra herramienta, la van a poder conseguir con un 10% de descuento allí mero. El enlace se los voy a dejar en el primer comentario. Si le diste play a este video, seguramente ya sabes lo que es un medidor láser o un telemetro y para qué se usa. Pero si no lo sabes, te lo explico brevemente. Básicamente es una herramienta que, a través de su racho láser, nos permite hacer mediciones en interior aún con mucha luz. Nos funciona perfectamente en el lugar de trabajo para realizar mediciones en tiempo real, es decir, mediciones que vamos necesitando en el campo. O también nos sirve para realizar levantamientos, dibujar algunos planos tal vez e ir colocándoles medidas. Y también nos sirve como para sacar niveles y algunas otras cosas que iremos viendo a lo largo de este video. Entre sus características tenemos que tiene un rango de alcance de medición de 50 metros. Su pantalla es a color y podemos realizar mediciones de longitudes, sacar áreas y volúmenes. Además que tiene una función de cinta métrica y una de medición continua, la que te va a permitir ver los números de la medición bastante grandes en la pantalla. Por si tienes problemas de vista, esta te va a ayudar bastante. También tiene un modo de medición indirecta con la cual vamos a poder sacar alturas tal vez de fachadas o edificios. Vamos a poder sacar hipotenusas y hacer alguno que otro cálculo de inclinaciones. Ya sabes, como para calcular las pendientes de un techo o tal vez sacar una rampa o cuestiones similares. Pero lo que creo que hace la diferencia en este medidor láser o telemetro es su conexión por Bluetooth a un smartphone o a una tableta. Que junto con la aplicación Measure On de Bosch, la cual tienes que descargarla para poder hacer la conexión. Nos va a dar algunas funciones bastante interesantes que nos van a servir a la hora de hacer levantamientos y realizar algunos proyectos. Esta herramienta tiene este botón de Bluetooth con el cual vamos a poderlo emparejar a la aplicación. Pero una vez que ya la hayamos emparejado, va a ser muy fácil que la herramienta se vuelva a conectar a la aplicación. Una vez que encendamos la herramienta y echemos a andar la aplicación. Ya no tenemos que estar emparejando cada vez que la vamos a utilizar. Más adelante hablaré un poco más acerca de esta característica de una forma más detallada. Como ya se los comenté también, tenemos un láser verde. El cual va a facilitar la visibilidad del mismo en interior, incluso con mucha luz. No sé si ustedes lo sepan, pero Bosch también fue la primera empresa en incluir este tipo de láseres. Láseres de color verde en sus niveles láser. Volviendo a ser los primeros en incluir esta tecnología, ahora en sus medidores láser o telémetros. Cuenta con una protección IP65, lo cual lo va a proteger contra el polvo y algunas salpicaduras de agua. Además de que su carcasa es bastante robusta, tiene algunas aplicaciones en goma que nos va a facilitar el agarre. Y va a proteger a la herramienta un poco en cuestiones de caídas. Para echarlo a andar necesitamos de dos baterías que ya vienen incluidas con el equipo. Sin embargo, tengo entendido que existe un módulo en el mercado que es de baterías de iones de litio. Es decir, es una batería recargable que va a sustituir a estas dos baterías alcalinas. Creo que es una excelente opción, ya que en caso de que estuviera en nuestro mercado, o esperemos que llegue más adelante, la vamos a poder adquirir por separado. Y ya no vamos a necesitar comprar pilas ni nada por el estilo, que es bastante tedioso. Ustedes ya lo saben. Y más en este tipo de herramientas que necesitas estarlas ocupando continuamente. Esta se van a recargar mediante un cable USB, por lo que lo vas a poder cargar en campo con alguna batería externa tal vez, conectada directa a la corriente, o incluso en tu carro con un adaptador a la salida de 12 voltios. Realmente, ya si ustedes saben que hace una gran diferencia, esperamos que podamos ver ese adaptador aquí en México más adelante. Pero que sepan que existe la posibilidad. Además de todo esto, el telémetro también vibra cuando toma una medición. Es otra de sus características. Déjenme ver si el micrófono lo capta. Creo que ahí está. Otra vez. Ahí está. Vibra como si de un teléfono de los viejitos se tratara. De hecho, sí se siente bastante la vibración. Y eso nos va a ayudar a darnos cuenta que estamos tomando una medición si es que la estamos tomando desde nuestras manos. Por último, cuenta también con una cuerda o hilo para trípode. Aquí tiene esta entrada de un cuarto, con lo cual lo vamos a poder conectar a un tripié de trabajo como este que están viendo, o bien a un tripié de fotografía de los tradicionales para poder hacer este tipo de mediciones indirectas. Hablemos ahora del uso diario o el uso cotidiano en el día a día. Si bien este lo he estado ocupando algunos días desde que lo recibimos, realmente no lo hemos metido a trabajar al campo como se debe. Sin embargo, tenemos experiencia utilizando estos telémetros ya que empezamos con el GL-20 o GLM-20, perdón, y después pasamos al GLM-50C. Es el que les mencionaba que ya tenía Bluetooth. Y debo decirles que son herramientas que una vez que las tienes, utilizas constantemente. Y es que la facilidad que te da el poder tener una medición sin moverte de lugar en donde estás realizando la toma, es decir, si tienes que medir la profundidad de un predio, un cuarto, o incluso el interior de una ventana, sin tener que moverte del punto en donde inicias la medición, es de gran ayuda y de gran rapidez. ¿Qué decir de lo compacto que es? Aunque este modelo incorpora una funda, la cual te la puedes perfectamente poner en el cinturón, los amigos que viven y trabajan en Canadá o en Estados Unidos, incluso en Europa, y que utilizan un cinturón de herramientas o un chaleco para herramientas, el tamaño de este teléfono te va a permitir llevarlo contigo a todos lados. Y si estás trabajando en altura, pues va a ser mucho, mucho más fácil. Lo que sí debo decir es que su pantalla a color, que tiene un fondo negro, lo hace bastante visible. Y aunque si bien no está recomendado para trabajo en exterior, me vine aquí afuera para que vean lo visible que es la pantalla aún con la luz del exterior, con la luz del día. Aquí se puede ver que en todo momento se sigue viendo la pantalla sin problemas. Pero bueno, esto nos lo irá dando la experiencia. Y si ustedes ven este video tiempo después de que este ya salió al mercado y lo adquirieron, también pueden dejar en los comentarios cuál ha sido su experiencia de uso con esta herramienta. Dicho esto, vámonos de lleno a mostrarles cómo funcionaría con la aplicación Measure On de Bosch. Vamos para allá. Sale y vale, pues ya tengo aquí la tableta y les voy a mostrar desde cómo se enlaza y algunas características que tiene la aplicación. Yo ya la tengo aquí descargada. Entonces vamos a abrirla y vamos a darle aquí al botón de Bluetooth para que empiece la configuración. Permitamos algunos ajustes y voy a presionar el botón de Bluetooth para activarlo. Entonces una vez que ya está activo, ahora sí, ya automáticamente lo detecta. Le vamos a dar conectar y prácticamente ya estaría listo la conexión. Vamos a darle en medición. Le damos a aceptar. Lo que podemos hacer aquí es empezar a hacer proyectos o si tenemos algunas fotos, etcétera, medir también, digamos, espacios, por ejemplo, una puerta, el vano de alguna entrada de garage, qué sé yo, y poner las medidas directamente sobre la fotografía. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a añadir nuevos espacios de trabajo y ya sea que creemos un proyecto o un espacio de trabajo. Yo voy a empezar con un espacio de trabajo. Para que vean lo que les digo, voy a seleccionar una foto directamente desde la galería. Voy a seleccionar esta de por acá. Lo que vamos a hacer es colocar una flechita para poder medir, por ejemplo, desde aquí hasta esta pared, por ejemplo. Podemos ajustarla si es que no estamos bien. Si quisiéramos saber específicamente esa distancia, lo que yo voy a hacer es empezar a medir y automáticamente aquí nos va a dar una distancia. A ver. Eso lo hice desde el telémetro y automáticamente ahí en pantalla nos aparece la medida. ¿Ya vieron? Y ya tenemos 5.96. Evidentemente, esta medida la tomé desde aquí donde yo estoy, pero si quisiéramos tomarla ahí en vivo, automáticamente se pasa. Si nosotros quisiéramos medir la altura, nuevamente, medimos la altura de ahí hasta el piso. podemos ajustar perfectamente. Hago la medición suponiendo que es esta. Ya tomé y automáticamente se va a poner en la línea. Ahí tenemos 2 metros con 1. Esto lo podemos hacer en donde queramos, sobre las fotos que queramos y en las áreas que queramos medir sin ningún problema. Si se dan cuenta, al inferior se van acumulando las medidas que vamos tomando. También podemos tomar una medida de una superficie, añadir algún texto, etcétera, y algunas otras funciones. Por ejemplo, si queremos poner aquí un ángulo, aquí. Y también podemos trazar ese ángulo con la aplicación. Si nos regresamos al proyecto, vamos a crear una habitación, por ejemplo. Entonces, yo puedo dibujar el plano de una habitación sin mayor problema. Entonces, vamos a suponer que la habitación tenga una forma bastante extraña. Ya con esto, nosotros podemos tener la superficie, podemos ajustar si es necesario. Aquí nos va diciendo, por ejemplo, todo lo que necesitamos. Ahí está. Esto lo vamos a dejar a 90 grados. Listo. Podemos ir jugando con todo eso. Y si nosotros queremos medir, por ejemplo, esta pared, simplemente la seleccionamos. Ahí está seleccionada. Encendemos nuestro medidor con el botón verde. Activamos. Y vamos a suponer que esta es la medida. Ahí estuvo. Automáticamente la tomó. Vamos para acá. Y ya tenemos que mide 2.89. Lo mismo si quisiéramos tomar esta. Vamos a hacer de cuenta que es nuevamente esta medida. Y automáticamente vean cómo se escala. Si yo tengo pues una mala proporción de dibujo y lo dibujé mal, automáticamente se van guardando las proporciones. Vamos a hacer este de por acá. Vamos a medir que no sea muy alto. Vamos a poner cualquier otra medida. Ahí se va a ir poniendo. Luego este. Ahora sí tenemos digamos toda una habitación trazada de una forma rápida. ¿Qué pasa si queremos medir también la altura? Es muy sencillo. Le damos aquí clic en donde dice altura. Y a partir de ahí también seguimos haciendo una medición. Ahí está. Ya la tenemos. Y ahora sí, como ya tenemos la altura, podemos ir trabajando en muros de forma independiente. Podemos añadir por ejemplo a este muro de la derecha una ventana. Automáticamente aquí la ventana se posiciona de color azul. Vean. Aquí está. Y la podemos mover manualmente. Y también podemos agregar las medidas. Por ejemplo la medida de la ventana y hace que la tengamos manualmente nosotros. Es decir, que la queramos proyectar de una medida específica o tengamos que medir el vano lo podemos hacer. Por ejemplo quiero una ventana de 1.2 metros. Ahí está. Entonces ya nos da la medida de 1.2 metros. Vamos a separarla de la pared 1 metro o 50 centímetros. Vamos a separarla 50 centímetros. 0.5. Ahí está. Entonces tenemos 1.2, 0.5. Lo que resta 1.19. Y ahí tenemos ya las medidas de todo el vano de la ventana. Podemos darle clic a la pared le damos a ver pared ahí tenemos la ventana y podemos también cambiar la altura de la ventana aquí en este punto. Doble clic y ya la cambiamos a 1.20 para que sea una ventana de 1.20 por 1.20 y listo. También aquí la podemos reposicionar si quisiéramos y ya está. Ahí estamos. Aquí con estas flechas cambiamos de muros perdón cambiamos a las paredes entonces le damos a volver ahora vamos a imaginar que aquí necesitamos una puerta le damos a añadir puerta podemos posicionarla en donde lo necesitemos ahí me equivoqué seleccionamos la puerta la movemos vamos a suponer que sea ahí y podemos colocar cuánto va a tener la puerta en este caso 0.9 podemos colocar cuánto es la distancia que debe de haber desde la pared también la podemos medir directamente con el telémetro y el telémetro automáticamente nos va a mandar la medición que tomamos hacia el plano así de fácil así de sencillo ya podríamos tener nuestra puerta yo la voy a ver aquí y ahí está el plano de una habitación una vez que terminemos si quisiéramos podemos regresar aquí ya tenemos el proyecto y algo padre de esta aplicación es que podemos compartirla por medio de pdf aquí podemos incluir todos los detalles la unidad para longitud etcétera todos los ajustes que podríamos modificar ahí los están viendo se está procesando el espacio de trabajo y voilà ahí tenemos toda la el trabajo que estamos haciendo no ahí vemos lo de la mención de la foto vemos el espacio del trabajo aquí otra vez de la habitación con más especificaciones todas las secciones de las paredes pared 1 pared 2 pared 3 con sus respectivas acotaciones por ejemplo esta la pared número 6 que necesita una ventana pues ahí no los dice esto lo podemos exportar lo podemos abrir por ejemplo en concepts que es una aplicación que yo utilizo para hacer algunas anotaciones y ahí ya puedo hacer cualquier tipo de anotación entonces vamos a suponer que aquí esto lo tenemos que forrar con cerámica entonces le vamos a poner aquí cerámica de castel por ejemplo y cualquier cosa pues a partir de aquí ya podemos ir modificando ¿a quién le sirve esto? pues definitivamente a los arquitectos a los diseñadores a los que están haciendo levantamientos es una gran ayuda esta herramienta pero también a los constructores que están haciendo sus propias cotizaciones pues ya les va a dar una visión todavía mucho mejor de los espacios van a poder entregar una cotización más en forma la van a poder adaptar a sus espacios cualquier cosa que ustedes quieran hacerlo ya lo van a poder hacer en sus aplicaciones favoritas y sacarle el máximo provecho a esta herramienta tanto digital como la herramienta de medición sale bandita pues ahí estuvo el video de esta chulada esperando que les haya servido para conocer la herramienta recuerden que este es un primer acercamiento ya la vamos a estar ocupando constantemente para armar nuestros siguientes proyectos esperemos regresar pronto a la instalación de paneles de yeso que ya se avecina necesitamos terminar la oficina y ahí es donde la estaremos ocupando para entonces decirles que tal se desempeña realmente estas mejoras que han hecho a este telémetro son bastante buenas desde mi perspectiva en el aspecto de que ahora vas a tener una mejor visibilidad en el exterior la conectividad realmente siempre ayuda todo lo que sea tecnología y que nos ayude a hacer más fácil nuestro trabajo realmente se agradece evidentemente tenemos que pagar un poquito más por ello pero la recompensa por el tiempo que nos vamos a ahorrar en el trabajo pues no se compara eso ya ustedes lo saben mejor que nadie por cierto no mostramos a detalle las funciones de medición que tiene este nivel y todo el poder que podemos hacer con este aparatito si ustedes quieren un video más detallado de las funciones y como se utiliza déjenmelo saber aquí en los comentarios y pues lo podemos preparar con mucho gusto para todos ustedes si es que no saben cuál es el alcance que tiene esta herramienta a la hora de hacer mediciones de todo tipo y bueno amigos yo me retiro no sin antes recordarles que Bosch tiene una promoción que es mi taller ideal con Bosch con el cual podrás ser uno de los ganadores de hasta 300 mil pesos en herramienta para tener tu taller bien ching buen guanchón con herramientas Bosch te dejo aquí toda la información para que puedas participar también te recuerdo que puedes hacer válido el cupón de Vestauradores10 en Bosch en línea si les gustó este vídeo no duden en suscribirse y darle un pulgarzote hasta arriba ahora sí hasta la próxima chao